Bueno, yo nada más entré al Metropolitano, la verdad que me emocioné un poco, me cabía alguna lagrimilla así de la emoción y de no creerme dónde estaba, pero por otro lado me sentía con ganas, tenía ese nervio pero competitivo, es decir, estoy en un escenario donde hace tiempo quería estar, voy a disfrutarlo y la verdad que lo disfruté bastante.